Tras la denuncia de un intento de golpe de Estado frustrado contra el presidente Nicolás Maduro Moros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, estamos hablando del PSUV, se sumó hoy a la solidaridad popular con el mandatario de la República. Un despacho de prensa latina indica que la organización política, junto al gran polo patriótico que agrupa a su vez a otros movimientos sociales, respaldan la gestión del mandatario y se toman nuevas medidas en defensa de la revolución bolivariana. El jefe de Estado, quien llamó a los venezolanos a estar alertas a preservar la paz ante estas amenazas, reveló durante un acto con la juventud que la maniobra fue desmantelada gracias a un oficial leal que denunció la orquestación de la asonada por parte de militares traidores. Veamos un fragmento de lo expresado por el presidente Nicolás Maduro. Se trata de un intento de utilizar a un grupo de oficiales de la aviación militar para provocar un hecho violento, un atentado, un ataque. Es un coletazo del golpe de Estado azul, llamado así, del golpe azul de hace un año, de marzo. Quiero darles las gracias a los oficiales jóvenes de la patria, a la juventud de los barrios, a los organismos de inteligencia, contrainteligencia y de seguridad, porque gracias a la actuación conjunta pudimos hacerle seguimiento durante varias semanas a este intento de golpe de Estado o de atentado golpista y desarticularlo completico a tiempo. En su programa televisivo con el mazo dando, Diosdado Cabello, presidente del Parlamento, mostró evidencias contundentes del golpe que involucra a Washington y a diputados de la oposición como Julio Borges y Antonio Ledesma. Este era el plan golpista. El plan consistía en sobrevolar la ciudad capital de Venezuela, Caracas, con un avión tucano artillado y bombardear diversos puntos estratégicos, como la sede de la Dirección de Inteligencia Militar y el edificio central de Telesur, ubicados en el municipio de Leóncio Martínez, al este de la ciudad. Asimismo, el plan contemplaba bombardear la Plaza Venezuela, uno de los puntos de concentración masiva más importantes de Caracas. Los ministerios públicos y de defensa también serían atacados y la sede de la alcaldía del distrito capital, en el centro de la ciudad, al igual que el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno central. Con este ataque, los golpistas esperaban sumir al país en el caos y sembrar el pánico en la población.